¡Hola people! Hemos vuelto a este nuevo juegazo, más F3... ¡Cuáquitas masivas! Yo creo, a ver si me acuerdo cómo es esta cosa... Eh, no, tío, joder, ¿y con cuál pedido los poderes? ¿Con 1, 2 y 3? No, no, eso es para elegirlos. Vamos a dar más. ¿Con P de poderes? ¿P de poderes? No. ¿Con O de...? No, no, no. Con la segunda... Con esto dirijo los fieles. Sí, mira, esto lo aprendiste. Ahí tu huella, y tu huella. Ahí está, chif. Digite unos poderes. Si ustedes lo ven contemplar, singularidad. ¿Ahora podías hacer eso? Sí, siempre he podido de chulo. Esto nunca me ha servido de nada, ahora mismo. Entonces disparo con moción. ¿Este qué mierda está haciendo feliz? Y yo también... Ya le voy a ocio esta conjunto... Tiene dos puntos. Vamos a hacer... Uh... Singularidad. Singularity. ¿Quién más? ¿Tu, Ashley, tienes algún puntito, o no? Y yo, John Shepard, tampoco. John! Tengo munición incentera, y disparo con moción. Y esta hueá es que Leriales puede confirmar. Eh... ¿Tara el guión? ¡No! 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 ¿Quién pone a Sion salir del juego al lado para continuar con esa wey? Eh, eh, comeback. Es... Es malo wey, es malo. No. ¿Con cuál ha habido esto? Con el Chifa. Y mis poderes son... Y esta disparo con moción. Y munición exclusiva. Nah, nene. De hecho estos van al último. ¿Por? Esos son los que menos usan. Porque son pasivos. Por ejemplo yo ahora voy a poner... Yo no es pasivo. Yo no es pasivo. Por ejemplo este es un... Este es el Sniper. Esta es la marralla. No, tengo la pistola. Esta es la marralla. Vale, saliendo a alguien con un pescado en la espalda. Ahí está con disparos en diario, ¿caché? Ahí tengo que ir. ¿Con qué letra? ¿Con qué número la uno? Ahí estoy. Bueno, ahí está el me ha explicado esto antes y ya o no. No, si. Ahora... Ahora sabremos todo. Tenemos dosis por acá. Tenemos una vasita con tu tazca-taz. Tazca-taz. Hemos cantado... Es agua todo el día. Todo el día. Lo hace hoy. Oh. Opa. En esa agua he sabido que parece que no puedo pasar. No lo se Ashley, estoy rodeado de una puta marciana y una chilena, nada que es chilena, humana. Se noto donde soy, a lo mismo. No, por el acento no se va a notar decís tu. Claro. Ya apúrese, oye. Por acá no hay nada, 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 nada. ¿Qué fue eso? The Killzone. Buenísimo, eso, dispara a la pared. Me encanta ese yo negro que tiene. ¿Qué? Oh, hermano estoy volando. ¿Se hace integró? ¿Se hace integró? Si, lo maté yo. Sale, sale. A ver, sale. Ya, pues sale. ¿Cómo sigas? ¿Qué? Bueno, no. Cosa que no he aprendido del juego, ¿no? A ver si. No ha ganado nada... No ha ganado nada... No ha ganado poco... Vamos a hacer. Necesitaremos acceso a la pared, los controles deben estar cerca. No, no. Oh, ¿qué hay ahí? Oh. Doctor Cameron Harris, señorita amiga, gracias por sumar la oferta de afecta etnología y puntera, como nos ocurre con fuerza en un momento, lo encontramos suficiente. No, en un momento no estamos interesados. Por favor, tengas... Gracias. Sí, Harrison. Me ha sentido, no esperes. ¿Short Harrison? Nada por aquí, nada por allá... Si no recuerdo dónde quedamos, estamos en Marte, en una... Sí, de hecho, estamos en Marte, en un laboratorio. Ahora. Actualmente, en un laboratorio. Ah, por aquí. ¿No en laboratorio? Hubo municiones. Ah, sí. Sí, ahora estos son laboratorios. Estos otros hay pas de datos. ¿Cualquiera cantidad de gente? Churiken M40. ¿Qué es esto? Cualquiera cantidad de gente. Debe ser para... Nuevo. ¡Peso menos 200! Ok. Tampoco estoy usando esto. ¿O sí? ¿Qué es esto? ¿Es un rifle? Sí. ¿Una metraca? No, puse la metraca esa. Esa es la Wenger, la que uso yo. ¿Y el francotirador? No lo uso. Ahora lo voy a poner igual, ya que no me hace tanto peso. Mierda. Mierda. Me hace mucho peso. Todo me hace mucho peso. Ya, me voy a colocar el francotirador también. Los policiales a la mierda. Atrás. Ok, confirmar. Cemento. Uh, por eso es. ¿Qué tengo? ¿Mi subfusil? No. Subfusil. Tienen dos pistolas. Vamos a mover este balazo de fuego. ¡Libia! 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 Dale con Libia. No. No me hiciste completa. O sea, tengo que usar esta. Dale masita con tu taca. ¡Libia! Dale con Libia, güey. Jamás entenderás esa talla. Mmm, de TAS. De TAS. Par de TAS. Creo que no he podido desbloquear los sensores, pero... ¿Qué es eso? ¿Quién es esa mujer en la vid? Esa es el Dr. Ivokore. Ella llegó aquí hace aproximadamente una semana. ¿Tienes suerte? ¡Oh! El camino ha sido cerrado. Vale. Parece que hay construcción cerca. Podemos salir de arriba. Podemos salir de arriba. Podemos encontrar un camino hacia allí. ¡Muy bien! Vamos a mover. Ya, sigamos moviéndonos. Por acá tengo que salir... Por allá tengo que ir al compresor exterior. Y si quieres ir por acá, ¿qué hay? ¡Ugh! ¡Chuchuchuchuchun! ¡No! ¡Oh! ¡Cabro! Les debo decir que sea un diagramación extenuante. Que esto dispara munición de instructora. Este es otro pasivo de la niña. Por lo tanto, si yo apreté el 6. Ahora la niña dispara balas especiales. Y creo que también tiene otro pasivo que solo agrega la masculina. ¿Pasivo? O sea, no pasivo son más activos. En este caso. ¿Recursos con mentir el dinero que la empresa tiene? Claro. ¡Uff! Tengo un asco. ¿Quién se acerca? La Tormenta Arena, weón. Te va a dañar cada turno. Ya, ya. Ya, ya. ¿Por qué te dejas por aquí? ¿Ve? ¿Qué diablos? Parece que la alianza todavía está poniendo una lucha. ¡Oh! ¡El Transantiago más moderno! Hay trenes. Y todavía se resiste la alianza. ¡Oh! Ya, chao. Muy buena alianza. ¿Qué alianza? Sí. ¿La alianza galáctica? No. Ahí no es. Hay una escalera ahí. Sí, se la escalera por la que acabo. No, bueno. Ahí creo que sería... No. No se van. ¿Qué es eso? ¿Qué encontré? Cor... Coraza de Casa Fabrication. Casa Fabrication. He dicho, dame tu posición. Actuad. Bueno, el cielo pareció humano. ¿Qué? El cielo pareció humano. ¡Farribo! ¿Qué es esto aquí? Si, si no te llamé. ¿Qué? No. ¿Qué? Deja de buscar cosas. A ver. Dice que está acabado de entrar. No veo que está abierta. No, tienes que sobrevivir los protocolos de seguridad. ¿Tenemos mala experiencia con el interno? El Ender. ¿Qué haces aquí? Pero ahora tengo una pistola. Y él tiene miles de brazos que te voy a dar sin que te des cuenta. No importa, tengo una pistola. Y puedo mandar a la juguena a buscar antes que a mí. Ya anda tú para allá. ¿Qué? ¿Qué? ¿Y tú, güey? Me da la espalda. ¿El Enderman? ¿Está tirando el piso? Oh, que me quiero atacar, KAM, que diablos es esa mujer que no ha estado que tenga mis archivos, que se largue de aquí, no quiero que ponga mi sistema patatla, ahora mismo, solo, solo, solo lo hago por la experiencia. Uy, por que bajaste la linterna tu vio, Chepard? What? Vamos por aquí, hay que darle una... Chepard, luces! Mmm... Alguna que tres, no, dos, dos ahí... Buenísimo! Vamos a botar a arruinar, por aquí no hay nada, debería haber algo, no, no, cosas para comer, comida... Vamos a darle al pie... Siempre cosas, por eso estoy buscando siempre cosas, cosas, cosas... Podemos encontrar una bazooka! Si, claro, una bazooka que... Dispare... Rayos falsizados... Una bazooka que dispare más bazookas! Claro... No, una cosa para comer... Nada veo... Después cosa, ese hijo me hace final, así... ¿Qué te pasaste, esta wea? Y no solo... No... Ahí, verdad... Ahí, ahí, puedo ver algo... Voy a poner una munición... Una barilla... Pítale, pítale, ahí, por ahí sí... No hay municiones de las cabras, hay que expulsar rebeldes y debatas... Oh, no hay municiones... No hay municiones... ¿Qué es esto? Un cajero automático... Yo soy medica... Oh, nivel 5... Soy chepard... No eres chepard, eres... John! Soy John Chepard... John Sanchichon... No, John Chepard... CHEPARD! Ya... ¿Qué es esto? ¿Puedo presurizarlo a la sala? Ok... Creo... ¿Cómo es que no sé Deaf EN�나ide... ¿Los ojos? ¿Por qué no l esperaban los ojos de lahir con la presión? Porque la acabamos de presalizar... ¿Es una Placeión notes? ¿Qué ocurrelo? Veamos... Ya estamos aquí, extraño que dajo. Cambio. Oficial de seguridad, el protocolo de seguridad, el protocolo de seguridad se han bloqueado todo. Oye, Oficial de seguridad. Uh. ¿Qué fue ella? Porque así entraron los aliens. ¿Era alien? No sé, pero entraron los buenos barzas. ¿Segurieron todos? No. Cerberus. 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 El Servio. Bueno. Olvídalo, marcha. Rude. Tú hiciste lo que necesitaba ser hecho. Ahora mismo, necesito que nos acompañe a los archivos. A través de la puerta. Estamos cerca. Muy bien. Bien. Vamos a ir. No soy tan rudo con las minas, Jesús. Espera, el día más después. Muy bien. de esta cierta un subfusil que no... maldición, otra vez. Tengo para modificarlo. No. Ok, no puedo modificar nada de la vida. Ok, estas choras las puedo modificar. Ok, ellas tienen. ¿No le puedo poner cosas? Si, si puedes. Le quiero poner algo ahí. Me quiero que tecla. Misión completa. Oh, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que acabamos de encontrar aquí? Otra curación para mí. Subfusil material ultra ligeros. Creo que ahora puedo mejorarlo. No, creo que ahora está más delicado. Esto es un subfusil, ¿no? Jaja. Oh, material ultra ligeros. Material ultra ligeros. Ok. Mitz, ya lo pruebo. Escapé. Muy bien. No puedo modificar nada más. Nada más. Ahora es más ligero. ¿Qué es esto? Modifico una arma. ¡Eh! ¡Eh, pedazo de estúpido! No te voy a preguntar cómo te va, ya. Me has enterado de que estáis propagando los gemelos. No hay nada más. Sí, 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 ya. No importa. No hay nada más. No hay nada más. No me importa. Soy John Shepard y vengo a destruir Rambo. Reload. No me importa el coagón. No hay nada más. No hay nada más. No hay nada más. Este es muy fácil, mijo. ¡Vamos hola! ¡Qué navidad! ¡Vamos hola! ¡Buyo Etsy! Espera que ese buen no va a morir porque tiene un puto escudo, pero este es re fácil de hacer, así que a punto de salir, ahí, bonito, bonito, barato, ahí, el buen, y ahora el que tiene escudo y lo manda. Creo que le puede dejar el escudo de Ramón para que haga cero. Ahí puede morir. Hubo más cosas. Adiós, no me interesa, muchos documentos, muchas cosas, me vas a jalear. He aprendido, he aprendido, ¿viste? Yo estoy muy prof. Cosas nada que no le sirven, no le sirven, ok, ok, ok. Unas cosas que no le sirven por aquí, ¿verdad? Oh, ¿qué es esto? Grilla. Un alumno. ¡Buena! Un alumno. Un alumno. Un alumno. Un alumno. Un alumno. Un alumno. No hay nada más, tupes stafores que me hacen perder mi puta vida por esta cosa. Un alumno, un alumno. ¿Quién te manda a buscar cosas? Yo. vamos a hacer el franco Es que eso es una cosa para que otro lado, ¿no? No, 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 no El mundo se queda atrapado en web que no tendría que hacer nada ¿Por qué no estoy con las balas de fuego? No, ahora sí Ahora voy a poner la luz de ruptor Pobre ruptor No tengo rena Pobre clon No hay más cola por aquí Puta, hay otra grande ahí por Detroit Floto No quiero floto Wait, no Ok Voy a poner el pati ¿Es ok, güey? Me voy a poner el saltazo muy pro pero no, no se me antojo Tengo todo como el champú pero ¿Esto es el hueco? 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 Por acá Ah, esta hueco, ¿qué hay que hacer acá? Ancho a la genética Ancho a la genética Hostia Hostia Ohhhh Creo que nos puedo tocar esas cositas rojo una vez que entro en la puta pieza Yo creo que tienes munición Esta es en munición ¿Esto es el hueco? No No ¿Qué es esto? ¿Están retirados? Cuidado No, no puedo pasar para bien Es como una barrera Ah, no se que era un rayo láser Yo también pero me asistieron a ser Pugge Es esto Tengo escopetas ¿Tienes escopetas? No se pero acá tengo cañón para escopetas Pugge ¿Es esto? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Uh Oh, lol Tienen que le llegara chido en la hueá moderna Claro Oye, me puede llevar a Windows A Windows System Sí, súbase Si bien Voy a ir a Windows por el amor Ahí voy con la pistola, soy un hombre señor Ahí tengo el subfuse Es el subfuse Es el subfuse Sí Necesito el subfusil Subfusil Más ligero Más ligero Subfusil más ligero Y bueno Con un subfusil más ligero Y con un subfusil de fuego Lo dejamos hasta acá Hasta la siguiente edición de Vaquitas Masivas 3 Adiós